Se ha comprado cierto número de libros por 150 dólares, si cada libro hubiera costado un dólar más, se habría comprado 5 libros menos, con esos mismos 150. Acá dice, ¿cuántos libros compraron y cuánto costó cada uno? Bien, esas preguntas las vamos a definir acá, por ejemplo, ¿cuántos libros? Entonces ponemos acá, número de libros, a ver que sea X. ¿Cuánto costó cada uno? A ver, costó de cada uno, tampoco se sabe, así que le vamos a llamar Y. Ya está. Ahora, vamos a leer acá. Se ha comprado por 150, o sea, todo. Por ejemplo, un libro costó Y, dos libros, dos por Y, tres libros, tres por Y, X libros, X por Y, ¿verdad? Ya está. Este sería el costo total que ahí me dicen que es 150, por los X libros, ya está. Ahora dice, si cada libro hubiera costado un dólar más, o sea, si el costo hubiera sido uno más, en vez de Y, Y más uno. Ya está. Se habrían comprado 5 libros menos, número de libros, 5 menos, o sea, X menos 5 sería. O sea, con los 150, o sea, con la misma cantidad de dinero, o sea, sigue siendo 150 el total, ¿verdad? La cantidad por lo que costó cada uno, ahora. A resolver. Con los paréntesis primero, porque recuerda que los paréntesis significan multiplicación, así que primero este X multiplica a los que están dentro. Sería X por Y, XY. Ahora, X por más uno, baja el más, ahora X por uno es X. Menos 5 por Y, baja el menos, y 5 por Y, 5Y. Menos 5 por más uno, primero los signos, menos por más es menos, y 5 por uno es 5. Y bajas esto. Listo. Ahora, recuerda que X por Y valía 150. Con este 150 se elimina, porque es como si este pasaría al otro lado restarle, ¿verdad? Y quedaría cero. Como regla práctica, cuando hay números iguales, separados por el igual, se van nada más. Listo. Ahora, de acá podemos despejar una de las variables, X o Y, para reemplazarlo acá. Fácil, el X. Así que a los demás los mando al otro lado. Y como se trasladan, van a cambiar el signo. Bueno, acá era menos 5Y pasa como 5Y. Menos 5 pasa como más 5, así. Signo cambiado. Y listo. Ahora, esto lo voy a mandar para este lado. ¿Cómo quedaría? Primero necesito X. Primero necesito X y aquí está. Pongo entonces el 5Y más 5. Lo encierro. Este es el X. Ahora viene Y, así pegado, igual a 150. Vemos acá adentro que tiene 5, ¿verdad? Entonces ese 5 lo voy a sacar fuera. ¿Qué es lo que queda dentro? De acá sacaste un 5, queda Y. Baja el más. De acá era 5. Sacaste el 5 fuera, queda 1. Y se comprueba porque 5 por 1 es 5. Y baja todo lo demás. Ahora vemos que este 5 está multiplicando, ¿verdad? Recuerda que el que multiplica siempre pasa al otro lado dividiendo. Así que a este lado se va a quedar Y más 1 por Y, así. Ahora sí, el 5 que estaba multiplicando va a pasar para este lado dividiendo. O sea, así a la parte de abajo. ¿Cómo quedaría? A ver, acá bajamos lo mismo. 150 entre 5 es 30. O sea que hay una multiplicación que da 30. Y en esta multiplicación uno de ellos es uno más que el otro. Y en el 30 hay eso, ¿verdad? 6 por 5. Así que obligado esto tiene que ser 6 y esto tiene que ser 5. Porque acá, Y vale 5. Porque 5 más 1 efectivamente da 6. Así que tenemos el Y. Ahora el X lo podemos obtener de acá. Y vale 5. 5 por 5 es 25. Y 25 más 5 es 30. Y la respuesta es acá. ¿Cuántos libros? X libros. O sea, 30, ¿verdad? 30 libros. Ahora, el costo de cada uno es Y. ¿Y está en qué? En dólares. Llévales 5. O sea, sería 5 dólares. Acá está la respuesta. 5 dólares cada uno. Y en total se compraron 30 libros. Y ahí, termina. Por acá. Listo. Listo. Y ahí. Tiene.